¿Qué es la evolución de los precios agrarios en las principales lonjas y mercados agrarios? Y también una ola importante de solidaridad de otros compañeros que les han remitido a los animales, a los ganaderos. Paja para los animales, se está buscando otras soluciones de alimento. La Administración también ha respondido con bastante agilidad y ha asegurado que los aseos de la PAC, por ejemplo, se van a cobrar sin ningún tipo de penalizaciones, etc. En lo que se refiere a los precios es subrayar la espectacular subida que ha vivido esta semana los cereales, sobre todo hasta el jueves, el momento en que la lonja del mercado, la bolsa de Chicago, respondía a la baja a esa evolución alcista, presionada por la situación en Afganistán y las dudas que existen ahora mismo sobre cómo va a ser la situación y la relación de ese país dentro de toda esta geopolítica con países como China, como Rusia, ver un poco cómo van a evolucionar todos esos mercados. Y si Afganistán puede ser una fuente o un sumidero de materias primas remitidas por estos países. Todo esto hace que en los primeros días de la semana se han producido fuertes subidas de los cereales. Estamos hablando de subidas que yo prácticamente no recuerdo, incluso en algunos casos de hasta 10 euros por tonelada. Todo esto hace que, por ejemplo, el trigo cotiza 227 euros en la lonja de León, la cebada 213 y en esa misma lonja el maíz, que es el cereal que menos ha subido, lo haga a 254 euros. Vamos a ver qué pasa con estos precios, vamos a ver si esto no es un ejemplo más de esta volatilidad que en el mercado de cereales. Si se mantiene esa tendencia al alza o por el contrario, se recogen las líneas que ha marcado Chicago de bajadas en torno al 1% en la última sesión. La paja se mantiene a niveles bajos, seguimos a 26-27 euros la tonelada. Las malas noticias llegan desde el porcino que lleva aproximadamente un mes y medio o dos meses de continuas bajadas. Si en Segovia baja un céntimo, que hace que el normal cotice a 1,245, el selecto a 1,255 euros y el graso a 1,425. Por el contrario, los lechones y los tostones mantienen los precios de la semana anterior. En Zamora, por ejemplo, los lechones cotizan a 37 euros, mientras que los tostones lo hacen a 26. En el vacuno de carne, como viene pasando las últimas semanas, las terneras siguen mostrando una suave tendencia al alza y así en el mercado de Salamanca, de referencia total en lo que se refiere a producciones de carne, ha subido 3 céntimos las terneras de menos de 12 meses para situarse a 4,09 euros por kilo, mientras que los añojos se mantienen en los precios de las semanas anteriores con los animales de menos de 350 kilos a 3,850 y los que superan ese peso a 3,750 euros por kilo. Los lechazos, en gran medida, como habíamos comentado en otras ocasiones, por la falta de oferta, mantienen una suave, muy suave tendencia al alza. Ganan algunos de céntimos en algunas de las lonjas, mientras que, por ejemplo, la de Segovia se mantienen en los precios de la semana anterior a 5,80 euros los animales de menos de 12 kilos y a 5,20 euros los que superan entre 12 y 15. Y por acabar, señalar que el ibérico, en su lonja de referencia en Castilla y León, la lonja de Salamanca, mantienen los precios de la semana pasada, con el Cebo a 2,060 y el Cebo de Campo a 1,920 euros por kilo, manteniendo la estabilidad que ya se anunciaba en las dos últimas semanas. Si quieres seguir todos los precios de agrarios, basta con que pinches en este canal de YouTube, en la campanita, para podernos seguir y cada vez que publicamos un vídeo lo puedas recibir. Y además te aconsejamos que sigas toda la actualidad agraria, no solo de precios, sino también de política agraria, desarrollo rural, seguros, maquinaria, todo lo que, así como todos los cultivos, lo puedas seguir en nuestro portal web www.sagroneuscastilleleón.com con una actualización continuada a lo largo de toda la semana. Gracias por ver el video.